Hoy es tu cumpleaños La luz de una estrella te ilumina tanto Como te ilumina mi dulce vida Hoy es tu cumpleaños, morenita hermosa Eres tan preciosa, ahora es primavera Hoy es tu cumpleaños, morenita hermosa Eres tan preciosa, ahora es primavera Muchachita bella, morena graciosa Vienes en tus ojos, suave singular La luz de una estrella te ilumina tanto Como te ilumina mi dulce vida Hoy es tu cumpleaños, morenita hermosa Eres tan preciosa, ahora es primavera Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que nos cumpla dichosa Que nos cumpla feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Vuelve el sabor Vaya, 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 vaya 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 Gracias por ver el video